Lo que ustedes ven en imágenes es el rescate de este cadáver, el cadáver de un hombre quien pereció ahogado en la playa de Buenos Aires. El cuerpo fue rescatado, como ustedes aprecian en imágenes, por agente de seguridad ciudadana de Víctor Larco así como de la comisaría de Buenos Aires. En esos momentos el cuerpo ya está, ya se sobre el enrocado. Los agentes policiales y el serenado están a la espera del fiscal de turno para la diligencia respectiva previo a que éste sea trasladado a la morgue de nuestra ciudad. Vamos a conversar con uno de los agentes que participó en el rescate de este cadáver. Ustedes reciben la llamada de la comisaría de Buenos Aires y luego cuál fue el desplazamiento y bueno, el accionar que ustedes tomaron para poder rescatar este cadáver. Nosotros hemos acudido acá a la llamada de la Policía Nacional. Hemos ido en la camioneta y hemos subido acá pues a ver, y lamentablemente había un sujeto que se encontraba flotando. Entonces hemos decidido con ayuda de los efectivos a descender hacia la parte donde se encontraba. Y claro que ha sido un poco difícil porque las olas van y vienen, te golpean. Y al momento hemos logrado sacarlo a un buen recaudo. Ahora, ¿esta persona qué características tiene? ¿Es joven, adulto? Más o menos unos 26, 27 años. Blanco, flaco, con barbita. Sí, tiene barba. ¿Qué tiempo les ha tomado a ustedes tomando en cuenta las condiciones en las que han trabajado? Más o menos media hora hemos estado ahí abajo en las piedras. Por lo que es un poco resbaloso, ¿no? No se puede sacar fácilmente. ¿Y los pobladores de la zona qué dicen? ¿Es conocido el lugar? ¿Es un extraño? No, no lo conocen aquí en la zona. No sabemos tampoco nosotros dónde habrá venido, de dónde es el señor. La fiscal, bueno, el representante del Ministerio Público aún no llega. ¿Cuál va a ser el procedimiento ahora? A tener que esperar a la fiscal nada más porque queda su trabajo, nada más. Mientras eso nosotros estamos acá al cuidado del cuerpo. Hay bastante custodia, ¿no? Sí. Ok, entonces, lo que ustedes escuchaban es el testimonio de uno de los agentes que ha participado en el rescate de este cadáver. Vamos a graficar un poco el panorama antes de despedirnos. Silvana, hay custodia por parte de los agentes de seguridad ciudadana de Víctor Larco, así como de la Policía Nacional del Perú. Es una zona oscura para dar una mejor ubicación es iniciando nada más el trayecto hacia Buenos Aires Norte, donde empieza el enrocado a la altura de la avenida Víctor Larco Herrera. Bien, entonces, el cuerpo del infortunado hombre yace a exactamente 20 metros desde donde me encuentro, sobre las rocas, acomodado para que el representante del Ministerio Público realice las diligencias de ley. Y lamentablemente, reiteramos, un hombre perdió la vida ahogado en la playa de Buenos Aires. Él tiene 25 años de edad, aproximadamente no es conocido en la zona. No está identificado, no se ha hallado ningún tipo de documento entre sus pertenencias.